Hola y bienvenidos fans del VIAGAME, soy Lio Vitor, estamos aquí en Sekiro Shadows Die Twice Para continuar donde lo dejamos en el anterior episodio Hicimos muchas cosas, yo no se, viajamos al pasado, estamos en una ciudad en la que parece ser que perdimos a nuestro... ¿Valido? No lo se, estoy bastante poco enterado de la historia De momento somos un shinobi que alguien ha raptado ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Oh, qué bueno! Si toco la pared me quemo Han pensado en todo La verdad es que viendo esto me voy a curar, porque me he hecho bastante daño, tontamente Y por un tío con un arco no hace falta todo esto, pero vale Son las 7, las 6 en Canarias, vamos a jugar hasta las 9 y media, más o menos, en las 9 y media terminamos Ese es el plan de hoy Me mola el hacha, pero es que es muy lenta También es que las armas valen cada una en propósito No son armas al uso, son... Dependiendo del que quieras conseguir ¿Quién me ha visto? ¡Qué perra! Ah, vale, pensaba que cubría más Ya veo que no Es que no mencionaba Juan 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 ¡Oh, mierda! Eso es un boss Lo sé porque lo he visto Y parece un boss que va soltando a Peñita ¡Aguzó el borracho! ¡Au! ¡Ah! ¡Pero, Dios! Tiene un montón de gente ¡Oh! Suelta veneno Suelta veneno ¡Espera! 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 ¡Amigos! ¡Por favor! ¡Sois un porrazo! Yo soy uno Tarda un huevo esto, eh Es el hueso de regreso Por excelencia Pero vale Quizá si bajara un poco Ah, así ¿Así guay? Yo creo que así guay Vale Vale, seguro que hay otra forma de hacer esto Es que son muchos enemigos, tío Hay un montón Luego está el... Claro, es que está el borracho ahí Pero que hay un montón de enemigos, digo Que no veo yo de qué manera Es que tiene mucha gente delante, ¿no? Habrá que matarlos uno a uno No parece una buena opción Vale, vamos a usar la cerámica Ahora sí Ah, es que me ha visto aquel, tú El arquero que lleva un monóculo No lo puedo marcar Tenemos tres entonces, ¿no? Bueno, pues solo este no me está viendo Ah, podría haberlo matado Toma Maravilloso ¡Hala! ¡Hala! Mil de oro, ¿eh? Si valiese para algo Que no Balsa muy gratante Nada Nada Bofeti divino No hay nada Esperaba algo, la verdad Por ahí se podrá No hay cofre secreto No hay Muros secretos No, pero sí que parece que se puede, ¿no? Ah, está cerrado Vale, simplemente está cerrado Total llega al fuego Es que este pavo Es que este pavo son un montón O sea, son un montón de peña Oh Este es amigo Dios Me vas a ayudar Me vas a ayudar Bastante épico, la verdad Sí Vamos 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 Uh, que viene Oigo Vale, los oí ya Oh Oh, me ha cogido Mi amigo está bastante muerto Me lo imagino Uh Mira por mí ¿Qué haces? Uh Dejame, boludo Dios Oh Dios Vale Eso es un ataque de salto Hola No creo que pueda Bloquear O sí Supongo que habrá que bloquear También es que los bloqueos Que les vomita encima la Ay, no Tengo que hacer esto todo el rato Voy a pasar corriendo Coñazo Imagínate todas las veces ¿Estará el mismo? ¿Estará el tío o no? Si no está el tío Esto es un horror Solo he ganado Gracias a que estaba el otro O sea, he ganado Solo he llegado a El otro está para limpiarte A los otros Si no Uh ¿Esta? Sí, sí que está Vale Oh Mierda Yo te distraigo al gordo Tú mata a los pequeños Ojo Te ha gustado, eh A mí no Me ha matado al otro Ah, no Es el juego Es que el problema Es que hay un montón Tío Mi amigo sigue vivo Por cierto Buah ¿Has ido con ellos? ¿Con los de allá? No puede ser Ya venía el otro, eh Uf Durísimo Espectáculo Bueno Pues Bienvenidos a lo que vamos a hacer Las próximas dos horas Ala Tenía mil de oro Me he perdido todo, tío Si lo sé Si lo sé Me lo gasto La verdad Au Supongo que si encima El otro sobrevive Pues Todo es mejor ¿No? Pero lo veo bastante complicado Viendo que tal Lo veo bastante complicado Que sobreviva el tío este Pero vale Claro Es que tampoco puedo Pasar O sea Te voy a pasar por aquí Te voy a dar la vuelta Vale Vale ¿Quién es la prioridad? ¿Los de los escudos? El Yo que sé Hay un montón, tío Hay tantos Ya por los del escudo Ya está sin vida el otro Es que también Me ha valido Para limpiar Nada más No vale más Que para limpiar Hola No Madre mía Mi estamina No veo momento De pegarle Nada Da igual Resucitar No tiene nada malo ¿No? Simplemente Supongo que simplemente Es bloquear Todos los ataques Y ya está Pero Madre mía Desde luego El compañero No está mal Pero Podría hacer más Dejémoslo ahí Teniendo en cuenta La cantidad de gente Que hay Teniendo en cuenta Que para cuando llega El boss Habrá una forma De hacer que sobreviva Si matas al boss Tú solo Pero No Entiendo Si matas al boss Tú solo Sobrevive Pero A ver Una forma De hacer esto Seguro Si extraigo yo Al gordo Si extraigo el gordo A lo mejor Otro se encarga De los pequeños Pero no No lo sé Parece que tiene Bastantes problemas El solo Me cago en la leche Oye 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 Por favor Me cago en la leche Sinvergüenza Me hayamos quedado Los dos Contra él Pero es que A él no le queda Nada de vida Madre de Dios Madre de Dios Está envenenado Muere No No Madre de Dios Voy a tener que Volver a dejar De esquivar Con la ice Esquivar saltando Me parece Siempre es más Más lógico Desde luego Este tiene que bloquearle Todas las veces Todos los ataques Hay que bloqueárselos Nada Ya me quedo sin dinero Desde luego Lo que pasa Es que el dinero Te queda cero Siempre Si mueres Muchas veces Seguidas Si tenías dinero Olvídate Todo esto Es por lo del Cascabel Todo esto Es por lo del Cascabel de la señora Me cago en la leche Nunca se ha dado Más de si un cascabel Lo de que las Lo de los ataques Fuertes Cueste Cueste cosas No sé si es porque Lo uso poco O porque tal Pero No le veo Ningún uso Se muere aquel ya Buah Está muertísimo Chaval Alá Tú contra mí Como siempre Es que me das un miedo De la leche Chaval Es que me das un miedo Es que me das un miedo de la leche Chaval No No me queda Estamina Pero Nunca No Esta palmada me la da La palmana Si puedo bloquearla Hola No lo sé Vamos a probarlo Vale Me ha cogido Qué problema Lo veo bastante complicado Más que el 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 Bastante más complicado Que el ogro Además toda la parte inicial De que se muera el tío Y matar a los tíos Es bastante coñazo Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Seguro que sí Si voy por el Si doy una vuelta O así Hay una forma mejor De hacer esto Voy a probar Vamos a ver Porque si no No sé Porque por el Otro lado Había matado a uno Había matado a uno Pero no No me ha servido De nada Porque total Matar a uno A lo mejor Los puedo ir trayendo Algo así Ah mira Por ejemplo Este tío Este lo puedo matar Ya Si a lo mejor Si a lo mejor Los puedo matar En plan Trayéndolos uno a uno Sin que el boss Se dé cuenta Pero eso es un problema En plan Como lo haces Con la Con la cerámica No me ha visto No me han visto Al uso En plan Están nerviosos Pero no me han visto ¿A quién le está pegando El boss? Pero están Minedo todos Hacia acá Vaya que sí Esto es un problema No vengáis Por favor Dejad Stop venir Stop venir Stop venir Madre del amor Hermoso Oye Uno menos Ah Nada me ha visto Oh dios Que viene el primero Que miedo Tú Lo que me faltaba Luchar en esta zona Y a lo mejor Ahora que no está Mirando Puedo ir A atacar A los Por delante Sabes Hola amigo He matado a tres o cuatro Vamos a por ellos Hola Qué pita Uh Que viene Se ha enfadado Hola Dejame amigo Uh 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 Vaya puerto Es que es un problema Es que es un problema Tú no luchabas en el Mortal Kombat Hola Pero bien Otra vez Así que puede bloquear las manos No No Es que el problema es que Ah Me tengo que acostumbrar a él Completamente Pero para eso tengo que llegar Hasta él Y todo eso La La Es que no Es que no Es que es un asco El El que Todos los enemigos del principio Tío Bastante horrible Bastante horrible Pues son un montón Y no hay manera fácil De quitártelos a uno por uno Entonces Mi amigo No acaba haciendo nada O sea Este hombre acaba siendo un Un nada De quitártelos a uno por uno De quitártelos a uno por uno ¿Qué? No Oh Joder, es un mierda ¡Hala! Ya le hemos quitado una vida O no No lo sé O no No, no le hemos quitado una vida Hemos estado muy cerca No le hemos quitado una vida Los del escudo es que tardan un montón Entonces podemos pasar un poco de ellos Entonces, si matamos rápido Mi amigo me ayuda A luchar contra este Y podemos spamearlo un poco También es que me cuesta un montón Ver sus ataques, ¿eh? Pero un montón Tengo tres Podría subirme una habilidad Voy a subirme una habilidad Total No va a ningún sitio Todo eso Toda la parte que me hacía Si no hay desvío aéreo Permite que te dejes a andar en el aire Carrera y desllazamiento Con la necesidad de agacharse En un test sprint Me Disimulada y prevencia Pasiva y reduce la capacidad de enemigo Parecido Objetivos sigilosos Esto esto mola bastante Voy a ponerlo de Desvío en el aire Si se espía en el aire Puedo pulsar, ¿eh? Puedo mantener pulsado El esquive Vale Guay ¿Y este tío? ¿Qué hace aquí? ¿Era el del arco? No, ¿verdad? ¿Qué hacía ahí? ¿What? Da igual Imagínatelos matar cada vez Imagínate matarlos cada vez Mejor dicho A ver, amigo Esto es muy fácil Tú Tu misión es Aguantarme Para que el bicho este Te haga focus Y poder quitarle Una vida gratis El resto ya me encargo yo No es que valgas Para mucho más Pedazo de mierda Voy a matar a estos Significará que aquel va a morir ya Pero bueno Ha muerto ya, ¿verdad? Sí, pues este es enemigo ¡Hala! No, hay que saltar ahí No, hay que saltar No esquivar Bastante horrible este bicho Dayo Dayo está jugando al Sekiro también Habrá llegado ya aquí Supongo que sí Desde lo imagino que todo el mundo Será mejor que yo Será una verdadera suerte Si me lo paso ¿Eh? En hoy No creo que lo No creo que ocurra Pero Solo me queda intentarlo Hay que ser muy rápido En matar a la otra gente De verdad Muy rápido Y dejar a los del escudo ¡Hala! No Ese se ha metido justo donde los del escudo Pero no hay otra opción Bueno, pues nada Han muerto Suelta dinero Bastante triste, la verdad Jope No Uoh, sí, bien Mira la estamina, chaval No 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 puedes No puedes No puedes No puedes Hay que bloquearle No se te puede ocurrir Huir de ataques Que no puedas huir Ya más que no me queda estamina Hay que huir Me va a envenenar ¡No! La verdad es que si se los esquivas todos El problema es el veneno, tío Si se los esquivas todos Pero El veneno El veneno El veneno de la araña Mata a la lagartija Que veneno Tenta tu concha Que me acalambra la pija Por ahí no Por ahí Aún así Ahora lo veo un poco más factible Solo Tengo que conseguirlo Lo veo un poco más factible Pero A unas malas tengo las Las grajeas Y poderes Y cosas y tal Y lo del veneno Me lo podría usar Pero quiero primero Quitarle una vida seguro Y entonces ya ver Que puedo matarlo Que puedo hacerle frente A todos sus ataques Cuando haga eso Entonces iré a Iré a tal Es muy alto Para ser un mierda Alala 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 Ahí no le puedo agarrar No, ah, es saltando Es saltando Es que también El veneno de la espada es una mierda, tío El veneno de la espada es una mierda Tremendísima, además De las personas que sigo Ahora mismo hay cuatro jugando a Sekiro Una de ellas soy yo ¡Ay, no! No, 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 no La he usado sin querer Voy a descansar Vale, es que mata Un intento más, un intento menos Además, si lo hago bien Lo tengo que hacer sin necesidad de curarme ¡Oh, Dios! Ya digo, lo de curarse en este juego Bastante no, eh A mí no me han visto todos esos Ahora sí O sea, como en realidad curarse da bastante igual No sé También me he dado cuenta Que los dos que había a la izquierda No vienen, eh No aparecen Solamente están aquí Los que están en el combate ¡Cope! Ese está muerto ya ¡Hala! Es que están los del hacha ahora, tío ¡Hala! Pero si esquiva Si estaba con el Estaba con la guardia ¡No! ¡Wow! No le puedes pegar ni una sola vez, eh De boca, de cara No le puedes pegar una sola vez Te la devuelve al momento ¡Joder! ¡Joder! Porque todo el mundo tiene más visitas que yo Pero no, te la devuelve al momento ¡Uno! ¿Cómo subo de nivel? Solo, solo farmeando Supongo que por la gente que mato A lo mejor llego a su... La verdad es que está bastante bien Lo de subir nivel Muriendo, pero Oye No sé Vale Así no sales De vacío en este boss Algo te llevas A este le voy a pegar Para que no me... No ataque al otro ¡Oh no! También es una batalla en la que el tiempo juega en mi contra ¿Por qué? El otro muere por veneno ¿Cuál? Oye, amigo Que sé que te mola tu líder, pero... Joder, ¿no? No, hay que saltar ahí No No El caso es que no es tan difícil de ver Lo deja sin estamina, tú Pero un montón, además Al menos ese ataque está guapo En el fuego No, ese ataque te deja completamente sin estamina No ¡Oh no! ¿What? ¿Qué? ¿Viene peña? No me lo has traído gente, ¿verdad? ¡Que viene gente! ¿Qué me estás comentando tú? ¡Uuuh! Aquellos ¡Qué injusto! O sea, es un enemigo masillas Porque tiene gente a su lado Madre mía, te tengo, te tengo, eh Chaval No te envenen la espada Que eso es lo peor Ay, te puedo rodar un poco, pero No No puedes hacer eso, eh Ese ataque me gusta puede ser una mierda ¡No! ¡Uuuh! Me lo comí Me quiero quitar una vida ¡Oh, en el aire! ¡No! ¡Uuuh! ¡Uuh! ¡No! Me ha pegado Mmm, te quería quitar una vida Pero estoy ahí Estoy mejorando Estoy mejorando Estoy haciendo mejor Puedo contra él Lo voy a matar Vamos que sí lo voy a matar Me queda una hora y diez minutos Lo voy a matar Está muertísimo este pavo Este borracho está muerto Jope, otra vez Siempre voy por el lado que no es La durrera de abajo Es lo de que si muero muchas veces Se envenena a alguien Se envenena a alguien Uy, perdón Mira, no pierdo tanta experiencia Realmente sales ganando experiencia Con todo esto Por todos los enemigos de antes Vale, venga, va Vamos, hijo mío Es la hora Uuuh, que viene Es que ya tan envenenado Es que eres la mierda Bueno, a mí también ¡Que viene a por mí! Pregunta estúpida ¿Te puedes encargar de aquel? ¿O no? No ¡Qué mal! Ah, no te has encargado El de escudo siquiera Pero por favor Serás mierda ¿Dónde te ha mandado, hijo? No No Vale, ahora What? A la patada What? Oh, Dios No estoy concentrado No sé qué estoy haciendo, pero No, ha venido ya aquel Si viene el otro, ya es el horror Madre mía Uf, ahora lo había hecho mucho peor Es que Los de allá, a lo mejor sí que puedo matarlos Antes de empezar el combate Porque si no van a venir luego Eso sí que lo vería lógico Y bueno Llevo dos Puedo seguir subiendo de nivel Mira, voy a gastarme todo el dinero En los emblemas Otro Otro arte de maldita sinóvil Salto sinóvil Salto sinóvil Es una arte maldita que permite saltar Y colocarse detrás de un enemigo A pastura rota ¿Pero esto pa' qué? Verdad, es que prefiero alguna Ah, mira No me puedo poner esto Corte perseguidor Esa te me decía Pero yo tengo un gran paso adelante Ejecuta un corte o la espada Después de usar Ah, vale Pues esto es de lo de Se usa después de Shuriken A usar Arpeo Ataque no arpeo Lanzar de enemigo Impulso para ejecutar Un ataque de giratoria A su espalda Uh Voy a poner este Ah, pero esto tengo que cambiarlo ¿Verdad? ¿Verdad? Ah, no Esos son solo los Los rojos Los azules son pasivos Entonces me puedo agarrar Con el gancho Y después matar a alguien ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se pone? ¿Cómo se pone? Todavía no me queda uno Uf, cuando mate al borracho Voy a ser tan feliz Aún así no se me está haciendo Tan cuesta arriba Como el ogro El ogro se me ha hecho Muy cuesta arriba Vale Ya van dos Jope, es que eres muy tonto Por favor Es que eres tontísimo Es que eres una vergüenza No haces nada Te comes dos subgolpes O no O no Es que me ha quitado Me ha dejado sin estamino No 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 Me van a ver los otros Jope Uh, que he hecho Ah, saltarle por encima Perfecto No 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 le quito ni una No sin morir No le quito ni una Hola No Cuando le quite una Entonces me plantearé Usar objetos y cosas De momento es que es tontería Otra vez De momento es que es tontería Usar nada Pues lo voy a perder Aún no le Aún no le puedo vencer Ah, vale Jope Jope Es una mierda eso Jope Empieza con un golpe menos Además Además lo de que a mitad del combate Aparezca gente Tío Bastante mal Pero bueno Ah, no he conseguido salvarle Quiero que no le peguen la flecha ¿Sabes cuál es el problema que venga por mí? Que el otro no hace nada Que el otro contra el escudo no es capaz de hacer nada Tío Él solo Pero contra él Contra nadie Quiero que el otro no hace nada Oh, que ha sido eso Oh, que ha sido eso Noo Noo Ya ha venido el otro, eh No? Ah Madre mía Muérete Un trozo de mierda What? Le he quitado una vida No ¿Por qué no lucháis? Seguid luchando Puede resuitar Hola No me vale para nada Tú He conseguido que el tío este llegue vivo No sé cómo lo he hecho He conseguido que el tío este llegue vivo Bastante bien En una hora esto está hecho Nunca sé por dónde es Conforme entro a la izquierda Es que también el problema es que cuando está conmigo y con el otro No me ataca solo a mí Ataca al otro Y el otro A veces Raya Es el problema cuando pides ayuda Que no ves exactamente dónde Dónde está atacando A una siguiente los dos le hacemos bastante bukake, eh Aunque sea solo por el tiempo que no tengo que estar enfrentándome a él Cara a cara Aunque sea solo por lo rápido que le hemos quitado la primera vida Y aún le he quedado un poco de vidilla El problema es el veneno, tío Si le mete el veneno está muertísimo ¡Hala! ¡Oh, oh, oh, oh! Espera, no ha ido tan bien esto Por algún motivo ahora mi amigo no ha aparecido Me he suicido, me da igual Esto ha sido un horror Por algún motivo mi amigo no ha aparecido Claro, es que yo el primero y me han hecho todo el agro a mí Cuando normalmente se lo hacen a él Bastante horrible esto Madre del amor hermoso Bueno, sigo teniendo bastante experiencia Y voy a seguir subiendo de nivel Así que, bien Oh, no me han visto Ahora sí ¿No? No, no me han visto Ahora sí Madre mía, voy a ser tan feliz cuando mate a este hombre Porque lo voy a matar A ver, chaval, que te tienen que hacer a ti el agro Si no es peor Te puedo salvar de este tío Pero... Un poco más ¡Oh, que viene! ¡Uh! Con taos escudos no sabes hacer nada Te lo tengo que hacer yo Anda, voy a por el gordo Anda Voy a por el gordo Te va a dar un Ah, vamos Vamos a mordo ya ¿What? No No sé qué he hecho ahí Bastante horrible No 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 sé qué estaba haciendo ahí No tiene tantos ataques No tiene tantos ataques El peor es ese Eso es un horror Yo no entiendo ese ataque, tío ¡Wow! Me ha dado todo el veneno, tú Contra ese ataque poco, bastante poco Porque la patata te desestabiliza El golpe te revienta ¡Wow! Esto da igual en realidad Es solo por el gustazo Me lo voy a pasar Estoy seguro No No, no te he salvado ¡Qué perra eres! ¡Qué perra eres! ¡Hala, hala, 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 hala ¡Buh! Pues si ya está muerto O sea, aquí queda aquel Quedan dos ¡Venga, ya! Te has lucido de ser un mierdas, ¿eh? ¡Wow! Me va a suicidar, da igual Ahí da igual No tiene sentido No tiene sentido No morir ¡Uf! Me estoy dando cuenta Que con mi cámara Tapo la... La experiencia Buen momento para darse cuenta De este horror Debería bajarlo un poquito Creo que he perdido Un poco de vida Un pixel Todo depende de si consigo Salvar del flechazo a este hombre Y... Y que no le dé el veneno Pero claro Segundo es más convegado ¡Qué, qué, 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 Guapo, por favor Diosa, mierda No Pero vale ¿Cómo lo mato ahora? Aparte de ninguna forma O sea, ya no puedo matarlo No tengo para el escudo No lo he hecho bien ahí No, tenía que haber saltado Da igual Igual me iba a suicidar Porque en total está el del escudo Da igual Da igual Empecé a por llevarme esto No Buu De verdad El del escudo es inmatable Si no tienes el hacha Es que no se puede matarle No se le puede matar Si no tienes hacha para tumbarle Es que este ha sido un horror Porque he tardado la vida En matar al Al del escudo, tío No tengo que ir a por los escudos directamente Son más peligrosos Los de Los demás O sea, al principio Tengo que matar al arquero Y luego ir a ayudar a mi compañero O a lo mejor matar a uno Que de los que hay por ahí Desde luego al del escudo, ¿no? Luego a lo mejor le puedo cortar la animación de beber Si le echo la El fuego Mientras Ah, y me quedan solo 14 Ya me estoy quedando sin Vete a empezar a coger el dinero otra vez Para ver si Puedo comprar algo Es que perdí un montón, tú Es que desgracia Ahora Hazlo en paz ¡Hala! What? No, ese se lo ha cortado Creo que no ¡Oh! ¡No! No Puedo bloquearle en el aire Si tengo pulsado el... O sea, puedo esquivarle en el aire Pero si salto No pienso en esquivarle después Ese es mi problema Este me va a dar una cuenta de oración Y voy a mejorar mi vida Y mi... Mi vida y manada Por cierto, voy a comprar... Voy a comprar cacharros Total, el dinero no vale para nada más ¡Uf! ¿Qué duro es esto, eh? Ya me ha dado uno Sigo pensando que nuestro amigo El... El compañero Juega un papel muy importante En esta historia Y que hace falta él bastante Que sobreviva Pero no sé cómo hacerle vivir Lo he hecho antes sin querer ¿Está mal el sonido? ¿O soy solo yo? Es que lo oigo a la izquierda Me he puesto los cascos al revés ¿Verdad? Como son iguales por los dos lados Me he puesto los cascos al revés ¿Verdad? Pues oigo... Oigo a los enemigos Pegarse a un lado Cuando está en el otro ¡Deja a mi amigo! ¡Hame Focus a mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡Vaya! No le cortas, eh ¡Oh! ¡What! ¡Vaya! ¡Hala! 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 Me queda dinero O sea Este combate está hecho Para que siempre se ganéis Un poco de experiencia Un poco de... ¡No! Es imbécil Pues nada Empiezo con menos Es mejor que volver Pero... El fuego aparte de adornar Solo está puesto Para fastidiar, eh Puramente No, no te he salvado Me he puesto los gajos al revés Lo suelo por un lado Cuando están en el contrario ¿Haya muerto? ¡Ah, no! Esto está vivito Y con bastante vida ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Vas a morir Pero me ha falado Me ha falido Para quitarle una vida ¡Oh! ¡Oh! No me ha falido Para nada Me he puesto nervioso Tío Ahora ¡Venga, ven! ¡No! ¡Oh! 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 ¡Estamina! ¡No! 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 Bueno, me queda resurrección, ¿eh? ¡No! ¿Por qué tres? ¡Ha hecho un huevo, tío! ¡Ah! ¡Me va a matar! ¡No le queda tanto, tío! ¡Pero aaaah! La segunda fase... Todos los enemigos, la segunda fase... No tienen ataques nuevos, pero son más agresivos, tío. Son todos más agresivos. A ver. Vamos a hacer una cosa. ¡Ah! A ver. Vale. Me voy a poner esto, por si acaso. Y si a una mala, me lo tomo al principio. Cuando estoy yo uno para uno contra él y beba un este, me lo tomo. Tampoco veo yo mucho... Lo del aceite tampoco tiene mucho sentido. Bueno, sí, sí. El aceite podría estar guay. Pues le puedo... Le puedo hacer que mi bomba de fuego haga más daño. Eso podría estar guapo. Te voy a matar. Me quedan veinti... No, me quedan treinta y cuatro minutos. Te voy a matar. ¡Salvado! ¡No! ¡No! Este tío es que siempre va contigo y también te rompe la vida. ¡Aguanta, amigo! ¡Que ya voy! A ver, es que no aguantas nada, chaval. Bueno, ya está. Uno para uno que mata. Así puedo verte solo a ti. No, no, eh. No, eso no. Ah, nada. Ay, sí que le he hecho algo. No, mal. Mal, fatal. ¡Por favor! ¿Cuántos ataques tienes? Sinvergüenza. ¡No! ¡No! No. No, ese era el combo. El combo de... Si te pega la patada. Por eso siempre giro hacia ese lado. Porque hacia ese lado no está ese pie que pega. Pero madre de Dios. ¡Ah! Solo me quedan cuatro de estas. ¿En serio? Me estoy quedando sin. ¿Qué? ¿Qué? Gasto más de los que tengo. Eso es un asco. Pues entonces al final no me ha podido matar a los del escudo. Tendré que farmear dinero con estos de aquí delante. ¿Cuáles serán las mejores formas de farmeo de dinero? Seguro que las hay ya. Me debe farmearme a estos. En cada vez que lucho intento conseguir todo el dinero que sea, pero... También es que en realidad salvo el shuriken y los dos golpes se lo debería gastar eso. Cinco por... Cinco por combate. Cinco por try. ¡Hala! ¡Uh! ¡Que estás muy cerca! ¡Hala! Y encima este a mí me hace el combo. Venga ya, hombre. Nah, ya da igual. ¡Hala! Sí, el pavo este es que no puede ni con el pavo del escudo. Tengo que ir yo. ¡Jope! Tío, soy de la vergüenza, de verdad. ¿Qué hago? No señor, ¿qué hago ya? Me ha suicidado, da igual. ¿Cuántas horas llevo con este? Desde que he empezado a las siete y media, ¿no? Dos horas con este... Una hora con este hombre. Bastante probable. Tengo quince emblemas y luego dieciséis guardados, vale. Es que los tries que empiezan con cosas raras, en plan ya al principio el arquero te ha pegado, ya te desconcentran mucho. Si haces un try y te pasa algo raro, ya te desconcentra un montón. Entonces ya es como todo va hacia abajo. El arquero puedo hacerlo, el arquero puedo hacerlo. El problema son los... Los que vienen y lo del escudo y que si el gordo está por allá mareando... Desde luego el gordo envenena a este hombre y ya... Cállate, ya da igual. Ok. No está mal. Está envenenado ya, no pasa nada. Ok, vamos a poner estos. Ya es muerto, chaval. Pero ¿tú te crees que se puede saltar sin vergüenza? Ya es muerto, es que madre de Dios. Un poco de honor a tus difuntos o algo, porque madre mía. ¡Lo he conseguido! Es que he esquivado esos. Bastante increíble, la verdad. Estamina. ¡Hola! ¡Hola! ¡No! ¡No! ¿Cómo es una mierda? No, dos puñetazos Palmadas Te esquivo en el aire O no, no sé, da igual Creo que estaba ya sin estamina, fíjate Estamina ¡Hala! ¡Qué rango! Madre mía, del amor hermoso, por favor Lobo sigue jugando a tope ¿Cuántos tengo? Vale, 18 guardados No tengo que tener infinitos, básicamente Este juego es difícil ¿Cuántos trailers costaría a Lobos? Dos El primero para darse cuenta que había un NPC Y el segundo para no usarlo ¡Salvado! Aparta de ahí ¡Gracias! 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 Ah, ha muerto ya Vale What What No sé lo que estoy haciendo Me va a revivir, no sé Aunque sea solo porque cualquier intento es valioso No sé lo que estoy haciendo 20 minutos tengo para matarlo Bastante ajustado, la verdad Seguramente no lo mate Eh, raíz de 50 porque quiero acabar en una y media Oh, Dios Nuestro amigo el borracho Y aún no hemos peleado contra el monje El monje corrupto Me cago en la leche Eso va a ser la muerte, chaval Una cosa que noto en este juego Respecto a los Dark Souls Es que No sé, veo como más plausible O sea, más fácil de entender Lo que va a hacer cada boss Ah, no sé, lo veo más claro Espérate Espérate El problema es que muchos ataques suyos Si me dan Me matan de un golpe Entonces tengo que curarme a tope No No Ya se mola Oh, no, no, no El veneno, el veneno, el veneno, el veneno Espera que me envenena No ¡Hala! Pues si, esquivado Bueno, o sea, he protegido Vienen los otros Píralo Se la viene ¿Dónde está vuestro honor Desagurai? Venid uno en uno No No Oh Ven, paca Esa roca me molesta No No Bueno, da igual Porque total Ahora tengo otra resurrección ¡Hala! Desde luego hay que aprovechar la resurrección extra ¿Eh? Pagas que ahora me muero muy rápido No, 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 da igual No sé lo que he estado haciendo ya Hay que bloquearlo todo Bloquearlo todo Esquivar como última instancia Madre del amor hermoso ¡Pfff! Uy, perdón ¡Hala! ¡Otra vez! ¡Qué asco cuando este tío te da! ¡De verdad! Madre del amor hermoso Parece que fue ayer cuando empecé con esta zona ¿Eh? No, fue hoy No No, no te ha salvado Para mí esa flecha lo mata Esa flecha es salvarlo o no salvarlo No me cuentes rollos ¿Pero quieres ir a por el gordaco? Te quito al otro de en medio Y me persigues Es que por favor Es que soy súper imbécil Es súper imbécil ¿Eh? Yo entiendo, tío Este tonto Este tonto Que claro, como no me está apuntando a mí Pues yo que sé Pero es que solo el sol no hace nada O sea, si lo dejo solo en plan Lo ganado es ganado No vale para nada Total ya ha muerto Ya está Hemos ganado bastante Bastante todo Me tengo que tomar una de estas, pero No ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? No 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 Mi estamina No No ¡No! 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 Es lo que me molesta ahora mismo ¡Oh, Dios! Lo tenía ya Lo tengo ya Lo tengo ya Lo tengo matado Está muerto Lo tengo ya Lo tengo ya Lo he hecho bien He hecho bien todas las partes Me queda juntarlas Es que no contaba con el veneno Ese último, tío No contaba con ese último veneno Tú Desde luego Y me parece bastante imposible Matar a ese gordo Sin que muera el otro Porque es muy imbécil O sea, es muy inútil No hace nada Se muere, eh Él solo ¿Qué? Es que además No podemos luchar tranquilos Tú Creo que como la espada De este hombre Es más grande Que un tórax Nada, ya tenemos poco Yo no tengo nada de vida Tú No le he quitado nada Y no tengo yo nada ¡Oh, oh! Ni siquiera he esquivado Suicido En esta no había nada que hacer O sea Mínimo tengo que dejarle Más o menos A punto de matarle La última vía Para que lo del suicidio Valga para algo O sea, para lo de reaparecer Valga para algo Si no Tengo un montón de emblema ya No hace falta preocuparse Me he quemado Ah, no Ha sido por el Voy a ser tan feliz Cuando mate a este bicho Me dé para subirme La vida máxima Que no voy a caber en mí Del jolgorio A este bicho Es un señor, eh Tampoco creas que Su lore es que es un señor Muy gordo Borracho Que dijo Voy a coger esta espada Y a moverla Un lado a otro Y si además Practico la bulimia Sobre mi propia espada Pues a lo mejor A la gente le molesta Y ya está Ah, no te he salvado Es que cuando los estos No van Si no van No puedo Hacer nada Hola Venga Ya Vea por mí Tío Si tu única misión Es distraérmelos Y no la haces Apaga Apaga Y vámonos Cuidado Es que queda el otro Tú Es que ya da igual Queda que él Y yo sin vida Empacado, hombre Al menos La nube es grande La nube de veneno No es pequeñita Tú Hola Me da igual No voy a Reprecer Ya estoy haciéndolo mal Ya cuando empieces A hacerlo mal La curva El no progreso Se va a la mierda Tú Uy Un momento Cuando yo empiezo A hacerlo mal De seguido Mon die Es que es eso Es que ahora Me tiro más rápido A por el otro No sé qué pasa Pero los Los tíos No van a por el otro Entonces Me pego muy cerca De donde está El El gordo Es que estamos al lado Tío Es que claro Pero así Todos bien Contra mí Y para lo único Que vale El tonto ese Ya No he matado Ni uno Ya Es que no sé Ahora nuestro amigo No va A lo mejor No tengo que salvarle A lo mejor El arquero es importante Pero no sé No sé Vale Qué horror Ha sido un horror Te quiero matar Antes de irme Hoy Es que Ah Ni siquiera Le hacen a él El foco Me lo están haciendo A mí Entonces Qué quieres que haga Pero bueno Está muerto ese Está muerto yo Está muerto todo el mundo Ya Esta rune Está tirada Este intento Ya está Fuera No va No va a morir Nadie Queda ese Madre de amor Por favor Por favor Ven solo tú En serio Quiero intentarlo Contra el gordo Al menos una vez Es que no puedo Si no me dejáis No va a morir 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 No sé qué estoy haciendo Ahora mal, tío Ahora lo estoy haciendo fatal Pero no debería Jope, qué mal Ya he perdido Ya no estoy atento a los ataques del gordo Pero es que es eso Es que si empiezan a pegarme Nada más empezar Ya es que va a dar igual Porque Si empiezan a pegarme Nada más empezar No voy a matarlo No voy a matarlo No No Por favor Lo puedes hacer bien Ya ha muerto, ¿no? No lo has hecho nada Literalmente nada No tienes vergüenza De verdad Ninguna No lo has hecho nada Pero que literalmente No le ha hecho nada No le ha tocado O sea, no le ha tocado Una cosa es que no le quiten mucho Pero tío No lo has tocado Es tener vergüenza Es tener vergüenza NPC de mierda Ojalá el combate No tuviera ninguno De los pavos Y tuviera solo a este tío De verdad Hola Ya los dos Me faltaría eso Que bebiéndose curara ¡Venga! ¡Venga! ¡Si enviaste! ¡No! Sinvergüenza ¡Oh! Espera, la estamina ¡Va, bebe! Pues que a ti es la carga ¡No! La estamina ¡No! 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 Ya, da igual No me ganas Gracias ¡No! ¡Venga ya! ¡No! 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 ¡No me queda otra! ¿Cuándo consigo dos resurrecciones? Es que no lo entiendo ¿Qué tengo que hacer para tener dos? A veces he tenido Es eso de ahí, ¿no? Es eso de ahí, ¿no? Es el circulito ese que tiene que ir subiendo Cuando sube tengo otra resurrección Supongo ¿Pero es con el tiempo o con las muertes? No lo sé Lo que sea Es que estoy tan cerca Pero es que ya es tan cansino Y es un buen boss Me parece un buen boss Pero es que además Ni de coña va a ser más complicado el juego No se미 ¡No me queda otra vez! ¡No! ¡Era pick You know ¡If ¡Eraания ¡Pdef ¿Pero 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 ¿Que Me ¿O ¿Pero No ¿Ya ha muerto? Bueno, está casi Eso te Te stunea Eso es un stun Eso es un stun No Es que es un boss Que si cometes un error Tío Te lo hace pagar Iba genial He cometido dos errores En plan Ya está Toda mi vida fuera No perdona el juego En ese sentido Nada Nada Ya da igual What? Ah, vale Sigo sin tener dos De las resurrecciones Ahí he sido imbécil Pero de remate No me quedan No me quedan resurrecciones O sea No son dos Sea como sea Como se haga No se como No puedo No puedo no cometer errores Tío No puedo hacerlo perfecto No puedo No puedo no cometer errores Tío La única vez que lo he hecho perfecto No tenía el venero equipado He sido súper imbécil ahí Eso ha sido 100% culpa mía No hay No, no, no No voy a ser una calabaza ahora Las necesito todas Pero como se rellenan las curaciones O sea Las resurrecciones No lo sé Madre de Dios Seguro que mañana Cuando juegue Porque ahora sigo jugando Me lo pasé en la primera Me lo veo Pero es el efecto cansancio De que ahora mismo no No Ahora mismo no ¡Ché! ¡Ché! Eh, tranquilo Que no vengas a por mí Que el otro va por el de escudo Y no son capaces de hacer nada Pero si yo no hubiera estado hasta aquí este tío ¿Qué hubiese querido hacer? No, peps No, peps Goal No, lo he hecho fatal ahí Por lo fácil que es esquivar esa Ahora tengo dos resurrecciones La estamina No, nunca, nunca Haz ese ataque Lo digo ya a mí mismo Nunca haces ataque cuando no es Está bebiendo o escupiendo Pues si no, te mueres Ahora sí Pero de otra manera no Si no, es muerte ¿Por qué haces lo contrario que te digo? Ángel Por favor No me hagas esto Pues si no ¡No! ¡Yesssss! 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 ¡Yessss! ¡Yessss! ¡Suscríbete! No sé qué he hecho ¿Por qué he hecho eso? Pero no me quedan resurrecciones ¿Y por qué ponía que sí? ¡No! ¡No! Me cago en la mierda ¡No! 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 Ya estaba, tío Lo tenía ya Me fue el ansia Madre mía De verdad Soy una vergüenza ¡Ah! Que estabas aquí Yo te estaba buscando Pedazo de... ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 a y media lo dejo me doy de intentos hasta y media y si no ya se acabó porque no puedo estar aquí todo el día me cago en la leche madre del amor hermoso y me quejo huele a ramen mi familia ha hecho ramen no creo, a nadie le gusta el ramen en esta casa la verdad donde esta el otro madre del amor hermoso pero hasta donde os habéis ido para que te den la misma paliza hasta donde te has tenido que ir para que te hagan el horror de hecho es que como se aleja tanto no le baja vida porque se regenera es por eso pues nada tiene todo lo que le dé la gana bebe otra vez hombre si te apetece ahí de verdad yo no se no y ahí es que he perdido toda la estamina tío es que había perdido toda la estamina ya no podía hacer nada esto es que nada da igual que te salió y 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 No, vale Por favor Morite Es el EPC más mierda He visto en mi vida, tío ¡Ala! Hala Soy, soy retrasado Te lo juro Es que me da miedo, me da miedo esquivarle Por si fallo, o sea, me da miedo contraatacarle Por si fallo Entonces en vez de En vez de contraatacarle, le esquivo Y no puedo esquivarle, porque hay ataques que no se pueden esquivar Y ya mata, me da igual, mira Madre de Dios No me lo había pasado Son y media Último try Y no sé Y pensaba que me lo hubiese pasado si tan solo hubiese tenido uno de veneno, tío De antidoto opuesto No tenía No tenía resurrección, pero ya la había perdido Pero no tenía nada, tío No tenía dos golpes No tenía ¿Qué estás haciendo? Es que ¿Dónde vas? Ya no saben ni dónde va Ya no saben ni dónde va ¡Hala! 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 ¡Suscríbete! No Si me empiezan a encadenar ataques... Mal Ahí no estaba ni cerca ¡Me ha dejado sin estamina! ¡Por favor, hombre! También, un poco rebaja Estoy bloqueando en el aire, ¿verdad? Me ha salido como esperaba ¡Suscríbete! 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 ¡No me lo creo! ¡Suscríbete! 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 Bebe, hombre, bebe Es ridículo El encadenamiento de ataques es ridículo No me queda esta mina ya ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Se acabó Me voy a cenar y a olvidarme de esto hasta mañana Adiós Se acabó ese quiero Madre de mamá, muy hermoso Qué asco de todo Oh, Dios, qué voz Adiós